Tengo sensaciones de mi infancia, de navegar en travesa de baño en el invierno en Buenos Aires. Los barcos, los Optimis, que es donde normalmente empezamos a navegar, era como nuestra pelota de fútbol. Estábamos todo el día ahí metidos en el río. Éramos más que deportistas, aventureros, ¿no? Yo tuve una educación muy distante con mi viejo. Yo el viernes me iba al club y volvía el domingo. Y mi viejo toda la semana estaba laburando. Así que yo no iba a ningún cumpleaños, ni a ningún asado de la familia. Todo eso fue de los 6 años hasta los 18 que me fui a vivir a Inglaterra y después ya me casé a los 25. Pero el hecho de que haya sido distante no lo siento como algo malo, lo siento como algo buenísimo porque mi viejo me dio lo más importante para mí, que fue grandes valores, valores muy claros, con pocos grises. Viví poco con él, pero realmente me inculcó cosas que me marcaron para toda la vida. Intenté, como padre, educar a mis hijos en la libertad, ¿no? Y principalmente que cada uno... Nunca quise que naveguen porque yo navegaba. Quería que sea una elección. Así que los he llevado a tenis, a rugby o a fútbol o a lo que sea, pero jamás los llevé a donde teníamos los barcos. Y, de hecho, ninguno hizo ninguna escuela de vela casi. Aprendieron a navegar solo. Y, de hecho, Iago empezó y dejó a los 13 años. Hizo solo 6 meses y después empezó a navegar a los 20 años y llegó a donde llegó en tan poco tiempo. Y creo que es principalmente por la fascinación que tiene por lo que hace. Y lo mismo con Klaus. El ganar un juego olímpico es algo súper especial, pero es algo que vos trabajaste tanto, que lo decíaste tanto, que lo soñaste. Y es un logro deportivo, al final de cuentas. Pero poder entrar al estadio olímpico en una inauguración como compañero de equipo de Klaus y de Iago, son emociones diferentes. Es la emoción de un padre con un hijo, de vivir un momento único que valoramos, sobre todo siendo deportistas, valoramos tanto. Así que, nada, son de las emociones más fuertes que he tenido en mi vida. Si sos deportista, ser olímpico, para mí es la esencia del deporte. Yo considero que la Olimpíada es mucho más que el deporte. Creo que es la paz entre los pueblos, lo vivo así, sobre todo en la ceremonia inaugural. Yo creo que es el único momento en que la humanidad se puede meter, encerrar en un estadio y están todas las razas, todas las religiones, todas las creencias y están todos de fiesta. Y para mí eso es el valor fundamental del movimiento olímpico. Intenté ir a los Juegos Olímpicos de Moscú y a los de Los Ángeles y no lo logré. O sea, mi primer sueño olímpico empezó en el año 79. Imposible imaginarse tantos años ligados al olimpismo. Y lo siento como un privilegio absoluto. Todavía hoy me sorprendo con la pasión que me subo a un barco, con lo que sufro si no navegamos bien. Y digo, ¿cómo puedo estar tan loco de seguir viviendo de la manera que lo vivo? Pero nada, soy así y lo vivo de esa manera. Y entrenamos y vivimos todo este año, por ejemplo, dentro del equipo con una pasión y una entrega tan grande que me sorprende que tenga ganas de hacerlo a esta edad. Soy así. Sale adentro mío, no me nutro de nada y me sorprendo, pero es mi personalidad. Y es por lo cual sigo, tenemos una vida muy especial con muchísimas emociones y lo vivo cada día de entrenamiento muy intensamente. Obviamente que sé que dejo muchas cosas de lado, no todo es color de rosas. La excelencia y la pasión se te transforma en una mesa de tres patas. Y bueno, hay que aceptar que las cosas son así y disfrutar lo que te toca. Soy privilegiado de tantos años poder hacer lo que me gusta. Amo lo que hago y qué suerte tengo que el físico me acompañe. Obviamente que a veces no puedo dormir del dolor de las rodillas, pero es parte. Y nada, qué suerte que tengo que puedo seguir haciendo lo que tanto amo. Yo me había retirado junto con Espínola. Nos habíamos retirado juntos y no tenía ninguna idea de que podía llegar a volver. Y bueno, son las lindas cosas que te trae la vida, ¿no? Que Ceci me vino a pedir un consejo y la verdad que de esa reunión a mí me salió de adentro. Soy un tipo que me encanta analizar las cosas, me encanta la planificación. Y sin pensarlo dije, ¿por qué no navegás conmigo? Y Ceci no me contestaba y yo por adentro pensaba esta chiquirina que se cree que estoy viejo y que no puedo volver. Después le tuve que escribir un mail para hacerle una invitación formal. Era en serio lo que te decía porque no podía creer que no me conteste. Y nada, por suerte de algo tan espontáneo y que salió de adentro mío muy naturalmente y no lo analicé, salió lo que ya todos saben, ¿no? Haber podido ganar una medalla de oro. Siempre me sentí como tocado porque se nos escaparon la medalla de oro con Camagüe en Atenas y en Beijing. Y se veía que tenía una espinita que quería sacar y Ceci fue la gran llave para que eso pase. El deporte me ayudó muchísimo. Los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, estamos entrenados para trabajar en la adversidad o para superar adversidades. Nuestro deporte tiene la particularidad que también jugamos con la naturaleza y la naturaleza es un factor externo que absolutamente no dominamos. Fueron enseñanzas que obviamente para superar el cáncer para mí fueron muy importantes o para superar esta adversidad grande o esta historia, esta piedra que me puso la vida en el camino. Y además de tener la zanahoria o el gran deseo de tener los Juegos Olímpicos a un año vista en ese momento. La verdad que sin darme cuenta y lo digo con muchísima humildad porque sé que hay otra gente que puede pasar el cáncer que es una enfermedad tan difícil de distintas maneras. Así que siempre hay que usarlo con mucho respeto y muchísima humildad cuando uno habla de estos temas. Pero en mi caso los Juegos Olímpicos fueron el centro de mi fuerza y la verdad que atravesé la enfermedad sin darme cuenta por mi preparación como deportista y por el gran sueño que tenía de revertir la situación y llegar bien preparados para los Juegos. Lo vivo en lo personal como un gran desafío y al final se está transformando en un desafío fascinante porque todo es nuevo. Son mis séptimos Juegos Olímpicos como han dado antes, pero son los primeros Juegos Olímpicos que hace dos años o un año y ocho meses que no compito. Hay un montón de cosas que son los pilares de nuestra metodología, como es llegar con mucho tiempo al lugar de los Juegos, que ahora solo podremos navegar ocho días ante los Juegos. En Río estuvimos nueve meses, en Beijing estuvimos siete meses, en Atenas estuvimos siete meses. Un montón de cosas que pasan, pero bueno, yo la tomo como ese momento de ser creativo, de buscarle las soluciones, de verlo como algo nuevo que quizás la experiencia nos brinda oportunidades. Quizás llegamos a los Juegos y todo es bastante más fácil de lo que pensamos. O quizás no, o quizás no. Todo el equipo nuestro sueña con una medalla. Hay que ir paso a paso. Por ahora soñamos con llegar bien preparados como para estar dentro de los favoritos. Después habrá que competir y ver si cumplimos el sueño, pero hoy estoy súper tranquilo con todo lo que ha hecho nuestro equipo y es lo que me permite soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!